¡Ruyán! Ok ¡Tiempo! Tu rima no está harta Por eso te follo Hoy vengo de Esparta Tú eres una mierda Y recuerda que mi rima está tarta Claro, suena tu cuello cuando te lo parta Ey yo loco como riega Sabes que te follo, que tu cabeza no riega Tú eres una mierda, yo soy el que arborriega Tú eres una mierda, por lo tanto marea Eso lo estoy entrenando Si esto sea sports, mano no la va comentando Tú ya lames loco, el pene que va sobrando Porque el que sobra loco es el que a ti te está entrando Así que píllalo Esto es el comando, comandante, no hay comando Si yo te tiro delante Tú no eres una mierda, solo un aspirante Pero eres tan negro que no te veo delante Si te haces un silencio, a lo mejor rapeo mejor Si te haces un silencio, a lo mejor rapeo peor Y si os calláis todos, a lo mejor me muero bro Pero si te mueres tú, pues también me muero yo ¡La última! Mira loco, esto es como lo suelto Así, simplemente en el momento Contra ti no tengo argumentos Pero si no los tengo, loco, me los invento ¡Tiempo! ¿Qué no ríos familia? ¡Sí! ¡Vale! ¡Jota! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Oye Gino, ¿qué te pasa? No tienes grasa Sobre todo hermano, tengo las manos en la masa Hablas de silencio, nenáceres Tan tonto que hasta el silencio te rechaza Pero puto, te voy a dar más Te sube, sobre todo si mi rap está por las nubes ¡Jota Crash! ¡Hace que te desnube! Me gritan los raperos A ti los youtubers, hijo puta ¡Hijo puta! Te pongo en una silla pero pa' ver si te electrocutas ¿Cómo te ejecutas? Disputa, que yo te gano la disputa Tengo los argumentos que tú tienes Soy violento si me saco el pene Estate atento, deja que te reviente Tú luchas por algo, yo lucho por Allende Pero bueno, al fin y al cabo, la realidad Es que te voy a matar Un antifascista de pega, chaval Contra uno que lucha y uno que grita ¡Alfon, libertad! ¡La última! ¡Te estoy partiendo! ¡Te doy duro! ¡Otro español cojonudo! Segunda final conmigo y amigo ¡Te he vuelto a petar el culo! ¡Bien! En tres, dos, uno ¡Tiempo! Hola, Gino Te he vuelto a ganar la disputa Te estoy cambiando tan solo la ruta Que soy mejor, no hay ni Dios que lo discuta Tú sigues escuchando, hijos de la ruina Que yo hago música para hijos de puta Hijos de puta, yo para hijos bastardos Por eso te follo, loco, te has equivocado No hables de Alfon Te queda al nombre de grande hermano Porque si él estuviese libre Tú estarías encerrado Eh, yo estaría encerrado Por supuesto Porque otro español Le he cogido y he masacrado Su cuerpo lo he separado Y su baña genital No la había encontrado Pero cállate la boca Que mi rima sí prospera Por eso yo te follo En la línea no me entera Tú eres una mierda Loco Es que no te enteras Que si los españoles No hubiesen pasado la frontera ¿Cómo que no? Vine con marihuana Experiencia guapa Cuando fumé en la aduana Espero Que de España te pires Porque yo lucho por Madrid Y tú en Madrid Que vuelvas de Esperanza Aguirre Te hablas de Esperanza Aguirre Manuela Carmena Pero yo te follo Soy la avispa de la colmena Así que cállate Vengo con el aguijón Y cállate que vas a morir Esporting de Gijón Esporting de Gijón Que me la comas Porque yo sé que tu estructura De mierda conmigo Se desploma Manuela Carmena Maricona No te haces una Manuela Escuchando los temas De Carmona Te follo Y no es a tu costa Ellos locos No es Manuela Carmena Es que Manuel te enculó Y no sabes a la costa Que no salgo a la costa Cabrón nivel Entonces a qué se debe Mi color de piel No sé No entiendo En tu rima Estás blanquito Pinche boludo Te falta melanina La última Melanina Ven hermano Sabes que lo hago Que te pasa a nivel Oye A qué se debe Mi color de piel Pues no sé Pregúntaselo a tu primo Yonive Tiempo Muchas ruidas Para Río Segundo clasificado El 21.018 Para la final Por favor Fuente Una base épica Para la final Espérate Para que rompa Para que rompa